Yo no sé por qué he nacido, ni he nacido con tu alianza Y volvete por ti y volvete en un canto Oh, hasta un sueño de niño, tu odio a mi me tremova Que el cariño era mío y los besos me hubo gan No te extraña, no te extraña Que se puede, pero cuando me lo diga Sin tu amor me voy a morir No te extraña, no te extraña Que se puede, pero cuando me la vida Sin tu amor me voy a morir Sin tu amor me voy a morir Aplausos 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 Aplausos